A esta nueva edición, decíamos, de la Semana de la Mediación en Mediaicam, que como ya sabe casi todo el mundo, se viene celebrando de manera interrumpida desde el año 2014. Además, este año estamos de cumpleaños porque es el décimo aniversario de MediACAM, el Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de Abogados. Empezamos hoy con una ponencia muy interesante, en un tiempo en el que hablamos de integración y que hablamos de eliminar determinadas barreras. Creemos que para los mediadores, para las personas que nos dedicamos a la mediación, hablar de conflictos asimétricos cuando una de las partes es sorda, pues nos puede resultar muy útil. Y para eso contamos con una persona que conoce el tema de primera mano, es Marisol Andreu Jorge. Ella es mediadora, es vocal de mediación accesible en una asociación sin ánimo de lucro que se denomina SIMEDIA. Ha ejercido la abogacía hasta octubre del año 2021. Es especialista en Derecho de Familia, mediadora de MediACAM, está especializada en mediación civil y mercantil y también en mediación familiar y cuenta con el certificado de profesionalidad en promoción y participación de la comunidad sorda. Os tengo que comentar también, les tengo que comentar a los asistentes, que como esta actividad se graba, todas las preguntas que se quieran formalizar a Marisol se hagan a través del chat y después cuando ella nos indique, pues yo le iremos dando traslado de las mismas. ¿De acuerdo? Pues Marisol, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por prestarte a colaborar en la semana de la mediación. Muchas felicidades también a ti porque eres mediadora, igual que la mayoría de los que estamos aquí y cuando quieras. Muchas gracias, Amparo. Buenas tardes a todos. Agradeceros que estéis a las 4 de la tarde, en plena hora de siesta, aquí pendientes de lo que os vaya a contar de este tema que a mí me apasiona. Felicitar por este aniversario, ¿verdad? Mediacamp y agradecer a tanto al ICAM como a Mediacamp que me den la oportunidad de difundir la comunidad sorda entre los mediadores porque creo que nos va a venir bien a todos, tanto a la mediación, el poder adaptarnos y poder prestar un servicio a esta comunidad como a la comunidad sorda que yo lo veo absolutamente necesario para ellos y de muchísima, muchísima utilidad. Entonces, bueno, pues os voy a contar un poquito por qué yo tengo conocimientos en este tema. Yo pertenezco a la comunidad sorda desde que nazco porque mi hermana, mi hermana mayor, es sorda. Entonces, claro, desde mi infancia pues he conocido tanto la problemática como todo lo que rodea a las personas sordas para poderse ver incluidas en medio de la sociedad oyente, en la sociedad de un mundo oyente. Voy a ir presentándoos una presentación que me va a servir a mí de guía también. Espero que veáis la pantalla. De todas formas, antes de todo esto, vamos a hacer una cosa que se me está ocurriendo ahora. Si tenéis un papelito a mano o tal, me gustaría mucho que lo cogierais un papel y un bolígrafo. Marisol, no te escuchamos. Marisol. Bueno, pues sabía perfectamente que no me estáis escuchando. Entonces, lo que quería que hicierais es, por favor, apuntad en ese papelito cómo os habéis sentido cuando habéis visto pero no habéis oído. ¿Y qué es lo que para vosotros hubierais necesitado en este momento? Entonces, para mí es muy importante, por favor, que lo hagáis. Luego al final o en el chat podéis ir comentándolo y luego vamos viendo porque me interesa mucho saber vuestras sensaciones. Bueno, ahora sí que voy a compartir la pantalla con vosotros y vamos a empezar. Gracias. Bueno, mi exposición la he dividido en dos grandes bloques. Un primer bloque es una introducción a la comunidad sorda, un poco para que toméis contacto con la comunidad sorda. Y otro son los ajustes necesarios que debemos de hacer nosotros como mediadores cuando nos encontramos dentro de un proceso de mediación con que una de las partes o todas las partes o algunas son personas sordas, que es lo que considero yo que deberíamos de hacer. ¿De acuerdo? En ese primer bloque, la introducción a la comunidad sorda, quiero exponeros una serie de conceptos para que los tengáis en cuenta. ¿Qué es una persona sorda? La audición y la pérdida auditiva, cómo se produce la sordera y tipos de sordera, el desarrollo cognitivo, lingüístico, socioafectivo de las personas sordas, qué es la comunidad sorda y la accesibilidad para la comunidad sorda. Conceptos muy importantes para poder entender cómo viven dentro de una sociedad mundo oyente. La persona sorda, para la Organización Mundial de la Salud, son aquellas que padecen una pérdida auditiva, mayor o menor grado, y eso provoca barreras de comunicación en su vida cotidiana. La pérdida de audición en los dos oídos es la pérdida de una capacidad de oír bien, ya puede ser esa pérdida total o parcial. La Federación Mundial de Sordos distingue entre el sordo con mayúsculas y el sordo con minúsculas. Una persona sorda con mayúsculas es aquella que usa la lengua de signos como medio de comunicación. Se identifica con otras personas sordas y normalmente no oye. Tiene un sentimiento de pertenencia a un grupo, a una cultura y a experiencias propias. Y la persona sorda con minúsculas es aquella que la estudiamos un poco desde un punto de vista médico. La audición y la pérdida auditiva, la sordera y los tipos de sordera. No sé si alguna vez os habéis parado a estudiar un poco el oído, cómo está formado y qué partes tiene. Tenemos un oído externo, un oído medio y un oído interno. Hay muchísimos factores que pueden influir a la hora de perder la audición. Las lesiones producidas en el oído interno son graves y son las que suelen ocasionar una pérdida prácticamente total de la audición. Veréis ahí esa especie de caracolillo, eso es la cloquea. Habréis visto, no sé qué contacto habréis tenido vosotros con personas sordas, pero cuando está muy dañada se puede hacer un implante bloquear. Es una operación en la que te injertan, te reproducen esa parte del oído que a lo mejor ha quedado muy dañada, tan dañada, tan dañada, que ya no puede hacer su función. Bien, entonces, bueno, las partes del oído ya os he dicho cuáles son, externo, medio, interno. Y aquí hay un vídeo que me gusta a mí mucho, que os lo voy a poner, donde se explica cuáles son las partes del oído. Me interesa que veáis porque luego esto viene a cuento para saber qué tipo de sorderas hay. Vamos a ver. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, ésta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar tres huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven, y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos y entendemos. Bueno, pues vamos a continuar, ¿verdad? Es bastante, está muy bien explicado este vídeo y me gusta bastante, entonces creo que ha quedado bastante claro cómo funciona, ¿verdad? El sonido, os voy a explicar ahora también que el sonido es la sensación producida por el oído, por ese movimiento vibratorio de cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos que nos ha explicado el vídeo que llega. Una sensación agradable, es el sonido armonioso, frente al ruido que no tiene armonía, es desagradable, molesto y es dañido. Las características del sonido son la intensidad, que es el volumen, si es más fuerte o menos fuerte, mayor volumen, menos volumen y se miden decibelios. La frecuencia, el tono, nos permite identificar los sonidos agudos graves, es así como se clasifican y se miden ercios. Y luego el timbre, la forma, pues nos permite identificar los sonidos, ¿no? El timbre, un instrumento musical, pues es la voz o cualquier otro instrumento musical o, en fin, el claxón de un coche. Y entonces la capacidad de oír depende del correcto funcionamiento del oído, del nervio auditivo y del área de cerebro donde llega esa descarga, ¿verdad? La capacidad eléctrica, encargada de recibir e interpretar esos sonidos. La audición es la capacidad del oído de percibir un sonido por medio de un proceso en el que las ondas sonoras se convierten en señales eléctricas, que luego el nervio auditivo envía al oído del cerebro, lo que nos hemos visto en el vídeo, ¿no? Cómo se produce. ¿Qué pasa con la sordera? ¿Qué es la sordera? Es decir, todo esto, pues no llega, no existe. Aquí hay algún problema, ¿no? Hay algo que falla en el conducto auditivo, porque hay una lesión, porque hay un daño congénito, porque, en fin. Entonces la sordera o hipoacusia es déficit funcional. ¿Qué ocurre cuando una persona pierde la capacidad auditiva en menor o mayor grado, pudiendo ser leve, moderada, grave o profunda? Y además se puede presentar de una forma bien unilateral, en un oído solo o bilateral, en los dos oídos, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, se dice que alguien sufre pérdida en la audición, hipoacusia, cuando uno es capaz de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal. Es decir, que su umbral de audición en ambos oídos es igual a superior a 20 decibelios, ¿no? En mi casa ha estado muy mal repartido el pastel, es decir, mi hermana es sorda profunda, con un 90% de sordera y no percibe absolutamente nada. Y yo resulta que tengo un muy buen oído. Estoy por debajo de esos 20 decibelios. Me hicieron una audiometría hace poco porque estoy bastante pendiente de este tema. Y la verdad es que estoy por encima de la media. Entonces, bueno, pues sonidos de pajaritos, de aguas, de tal, pues cuando nosotros una fuente, un río, oímos eso, sin necesidad de forzar el oído, tenemos buen oído, ¿no? Si luego ya nos cuesta a lo mejor identificar, pues el ladrido de un perro, las mascotillas, ¿verdad? El aspirador, pues la televisión, la ponemos a un sonido muy alto, una excavadora, una moto, ¿no? Ahí ya tenemos un serio problema y ahí ya es donde hay una sordera bastante profunda, ¿no? Causas de la sordera, pues hay varias. Las congénitas, que puede darse cuando hay problemas en el embarazo, antes de nacer, pues ya tenemos. Las adquiridas se adquieren, pues en alguna etapa de la vida, pues puede ser por infecciones, por medicamentos que nos han dado, ¿no? Cuántos no en mi generación, que yo soy del 70, pues por antibióticos fortísimos que se han administrado, pues se han perdido el oído, ¿no? Muchas personas que ahora conozco ya en edad adulta, pues te cuentan que el motivo de su sordera, pues es eso, ¿no? Una administración de un medicamento, pues que no, mal prescrito quizá. Pues eso, infecciones crónicas del oído medio, que luego ya, pues esto te dificulta mucho también, que lleguen en el sonido. Quizá no sea una sordera profunda, pero una sordera que te dificulta mucho tu día a día, ¿no? Y las genéticas hereditarias. Hay clases de sordera que, bueno, se clasifican cuantitativamente en función de la cantidad de la pérdida auditiva. Entonces hay muchos niveles y eso termina en las audiometrías, lo que os he contado antes, ¿no? A ver qué deciderios son los que tú llegas a percibir con el oído. La clasificación topográfica en función del lugar de la lesión donde se produce el déficit auditivo, o en el oído medio, o en el oído ya interno. Y la clasificación cronológica, ¿no? En función del momento en el que aparece la sordera. El momento en el que aparece la sordera es tremendamente importante para el desarrollo de la persona sorda. Tanto desarrollo intelectual como luego social y la elaboración del pensamiento, ¿no? Que es de lo que trato ahora aquí en este punto, ¿no? El desarrollo cognitivo, lingüístico y socio-afectivo de las personas sordas. Me parece un aspecto importantísimo y a mí es lo que más tiempo me lleva de estudio, ¿no? Porque me parece apasionante. El oído es un órgano sensorial fundamental para mantenernos en contacto con nuestro entorno y para relacionarnos con los demás, ¿no? Fijaros antes en esta prueba que os he hecho al principio, no me habéis oído lo primero que he hecho de letra y no estaba preparado. Es Marisol no se te oye, Marisol no se te oye. A Marisol no se la oye, imaginaros que no oigáis nada nunca. Uno de los aspectos más importantes del sonido es la capacidad para provocar y transmitir emociones, ¿no? Y esto todos lo sabemos, a través del tono, del volumen, del ritmo y de otras características de la voz y del sonido distinguimos entre el afecto, la ternura, el estímulo, la ira, el enfado, ¿eh? Y cómo podemos transmitir a los demás, cómo nos estamos sintiendo, ¿verdad? Muy importante esto en las mediaciones, ¿no? La audición es decisiva para el aprendizaje de la lengua oral y para la interacción del sujeto con su entorno, ¿no? Claro, es cierto. Es decir, cuando tú pierdes el oído, pierdes la audición, no pierdes el oído, pierdes la audición a una edad temprana, hasta los tres años, se considera que si tú pierdes el oído ahí, tu desarrollo cognitivo, la verdad es que va a estar muy limitado, vas a necesitar mucho apoyo externo, ¿no? El cerebro tiene una memoria, una memoria y el oído le transmite esa memoria, es decir, está demostrado que los bebés y los niños que han oído hasta los tres años, guardan en su memoria la voz de la madre, sonidos, canciones, nanas, y luego, aunque pierden el oído, en su memoria, cuando ven a la madre, recuerdan la voz, ¿eh? Y esto es muy importante, ¿no? También el adquirir la lengua oral se lo permite, ¿no? Por esa memoria, ¿no? Y el emitir las palabras no va a ser el sonido tan gutural y van a poder fonéticamente articular las palabras con mucha mayor facilidad una persona que a lo mejor no ha ido absolutamente nada desde el nacimiento, ¿no? Bien, la audición es decisiva para el aprendizaje de la lengua oral, para la interacción del sujeto con su entorno, la pérdida de la audición grave acarrea serios inconvenientes al sujeto, ¿no? La sordera prelocutiva, antes de hablar, sobre todo si no se interviene a tiempo, influye en la personalidad del sujeto o en su conjunto, llega a afectar a áreas y aspectos tan importantes como la comunicación, el lenguaje, el conocimiento del entorno, la socialización, los procesos cognitivos y el funcionamiento de la memoria, ¿no? El desarrollo cognitivo, lingüístico y socioafectivo depende de la edad en la que se produce la pérdida de audición, ¿no? Es lo que os decía antes, no es lo mismo quedarte sordo con 20 años, tú ya has adquirido una lengua oral, ya tienes hasta unos estudios ya con 20 años, pues has pasado ya hasta bachillerato, y que quedarte sordo con dos añitos, ¿no? Que aún no has tenido ninguna referencia, muy pocas, para poder tener ya una estructura de pensamiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la distinción esta que os decía, de la pérdida auditiva con menos de tres años, la competencia lingüística es muy frágil y no hay una organización en la función neurológica, y con más de tres años hay una dominancia cerebral más consolidada, ¿no? Variables del sujeto, también es muy importante, en la edad del inicio de la sordera, cuanto más tardía sea, muchísimo mejor. Al desarrollo de la persona, el desarrollo intelectual, claro, que eso conlleva luego un montón de factores que se puedan desarrollar mejor o peor, ¿no? Las relaciones sociales, afectivas, emocionales y demás. El grado de la sordera, también, cuando la sordera es profunda o hipoacústica, si la sordera es profunda, pues es un aislamiento total, ¿no? Y la localización de la lesión, en qué parte del oído tenemos localizada la sesión, eso puede hacer más grave o menos grave las consecuencias. El desarrollo cognitivo, bueno, pues hay estudios que indican que no hay diferencias a nivel intelectual entre niños sordos y niños oyentes, pero que sí la hay en el lenguaje, ¿no? Esto provoca la asimilación de conocimientos de manera más compleja para la persona que es sorda. La sordera influye en la personalidad del niño, obviamente, el lenguaje, la memoria, la comunicación, la interacción con los demás, a menor cantidad de información, que la información es que nos llega muchísima, la más rápida, la información más rápida nos llega por el oído, lamentablemente, visualmente, puedes pensar que sí, pero realmente por el oído llega directamente al cerebro. Entonces, si eso no nos llega, pues tenemos un menor conocimiento del mundo exterior. Interiorización más complicada de las normas, las conductas, los valores y los recursos. Claro que sí. Si tú a la hora de procesar el pensamiento lo tienes más difícil porque no tienes un esquema o te cuesta más porque no tienes una base, pues lógicamente esa interacción va a ser mucho más complicada. El desarrollo cognitivo depende también mucho del entorno social, de la educación, de la edad de aparición de la sordera. Ese desarrollo cognitivo, claro, y de la edad de aparición de la sordera, es decir, y el entorno, el entorno social, los padres, la familia es fundamental. Es el primer pilar sobre el que se va a sustentar el que ese niño que nace con sordera pueda luego desarrollarse de una forma pues lo más positiva posible, y el poner una serie de elementos encima de la mesa para que el chaval pueda pues tener acceso a los estudios, acceso a una lectura comprensible, en fin, muchas historias. ¿Qué demandas hay por parte de la sociedad sorda? Estrategias visuales, aprovechar otros canales, a ellos toda la información les llega por la vista. Entonces, hay que aprovechar otros sentidos que no sean el oído para que a ellos les llegue la información. Sensoriales, si hay restos auditivos, aprovecharlos lo máximo posible, el tacto, el olfato. Ahora con el coronavirus pues el olfato, la verdad, y el sabor pues se nos está jorobando también y a ellos las personas sordas esto es muy importante porque de cinco sentidos tú les quitas tres, ojito. Mayor información de lo que sucede para tener una misma comprensión que un oyente. Esto en las mediaciones también a nosotros nos puede servir una herramienta como los pictogramas es muy útil, ¿no? Hay unas cartas que son estupendas en las que te vienen reflejados unos dibujitos de emociones y en otras de otro color son las necesidades. Yo las he utilizado en alguna ocasión en mediaciones con personas sordas para que arranquen a expresar qué es lo que están sintiendo en ese momento y qué es lo que necesitan ellos porque muchas veces a través de la palabra es imposible. se bloquean tantísimo que necesitan y los dibujos vienen muy bien, ¿no? Luego hay herramientas que podemos utilizar. Bueno, ¿y qué demandan también? Pues la muestra de sentimientos mediante expresión facial. Demandan que nosotros lo primero que les miremos las personas oyentes directamente a la cara y que si podemos expresar con gestos y demás que es lo que estamos sintiendo para que ellos aunque tú no sepas es hablar lengua de signos pero que ellos sepan lo que tú estás sintiendo eso le agradecen muchísimo, ¿no? Imaginaros ahora con las mascarillas antes cuando os he hecho esa pequeña broma os he gastado esa pequeña broma me he puesto la mascarilla, ¿no? Imaginaros si ya encima si no me oís no me podéis ver la boca que yo puedo vocalizar más o menos para que te llegue algo no puedes ver mi expresión facial hay un lenguaje no consciente que nos da muchísima información, ¿no? si yo me lo tapo ya es que estoy perdido es decir, no veo nada el desarrollo lingüístico de lo que os decía antes también cuando hay una pérdida del oído antes de los tres añitos bueno, pues se relaciona con el exterior mediante la visión y el desarrollo del lenguaje no es espontáneo precisa de un aprendizaje hay varias etapas dos la preverbal entonces cómo se relaciona la persona sorda el niño sordo en este caso con el exterior con expresiones vocales con sonidos llanto balbuceo es una comunicación más rudimentaria gestos caricias miradas pero interacciona igual que el niño oyente en esta etapa la preverbal antes de los tres añitos ¿qué pasa aquí? lo que os he dicho antes que la familia es muy importante entonces si los padres detectan la sordera a tiempo y se ponen manos a la obra aprenden lengua de signos empiezan a enseñar a su niño a comunicarse con ellos por medio de la lengua de signos que va a ser su lengua natural la comunicación entre los padres y el nene va a fluir y al niño le van a ayudar muchísimo y le van a dar un vocabulario con una lengua distinta es decir no es ni oral ni es escrita es una lengua espacial entonces van a utilizar el espacio y van a utilizar las manos para comunicarse con su hijo esto en personas sordas familias sordas que los padres son sordos y el niño a lo mejor es oyente o el niño es sordo los padres sordos ya de manera natural se van a comunicar con su hijo por medio de la lengua de signos y el nene lo va a hacer lo va a aprender de una manera natural igual que aprenden pues a decir mamá y papá cuando son oyentes porque mamá y papá están todo el día di mamá di mamá di papá di papá di caca di pis bueno pues al bebé tú le enseñas por medio de lengua de signos a relacionar un signo con lo que quiere decir con un significado el niño lo va a aprender y se va a comunicar con sus padres de manera natural de esta forma fijaros estos niños que son hijos de padres sordos los dos se llaman coda y estos niños son bilingües nada más nacer porque claro les llega el estímulo auditivo por parte del resto de la familia y el estímulo gestual y espacial por parte de los padres con lo cual aprenden las dos lenguas a la vez desde que nacen es fantástico además y desarrollan partes del cerebro totalmente distintas es decir es que la lengua de signos es yo entiendo beneficiosa todos deberíamos de saberlo ella es para comunicarnos con cualquier persona sorda pero que te da una visión espacial de conceptos que son lineales para nosotros los oyentes que no te lo da otra lengua bueno de eso ya hablaremos de ello después entonces esta etapa preverbal es muy importante de la detección temprana de la sordera para poder estimular al niño y la verbal pues la mayoría de los casos pues es lenta y costosa claro porque el niño ya su lengua natural no es la lengua oral es la lengua de signos ¿no? es espacial es visual y entonces pues a ellos les cuesta muchísimo trabajo en algunos casos incluso no se llega a alcanzar un dominio gramatical de la lengua oral depende también de la sordera si es una sordera profunda ya no os digo nada si va acarreada otro tipo de bueno pues de discapacidad es que es una palabra que no me gusta usar pero bueno no aprenden la lengua oral de manera natural y necesitan de otro código que es la lengua de signos ¿no? bien Marchesi es un autor bueno lo ha dicho en uno de sus libros los niños sordos con lengua de signos desarrollan un lenguaje plurifuncional a la misma edad que los niños oyentes hay más variedad y mayor riqueza y es cierto el desarrollo socio-afectivo pues el primer contacto lo tienen con la familia enseño familiar desarrollan actitudes hábitos normas entonces es muy importante también educar a la familia desde el momento en que se detecta que el niño es sordo o a lo mejor lo saben porque la mamá ya embarazada o es congénito o es genético y pueden bueno tener bastante intuir que el niño puede venir sordo ¿no? en la mayoría de los casos el ambiente es oyente hay familias en las que los padres son sordos y los hijos son oyentes los CODA de los que os hablaba antes ¿no? donde el ambiente es absolutamente sordo aquí hay un vídeo de 15 minutos que no voy a poner obviamente pero es un vídeo muy interesante de una familia en la que los padres son sordos los hijos son oyentes y el hijo mayor hace las labores de intérprete ¿no? está siempre intermediando con los padres aquí y allá y es mediador comunicativo ¿no? mediador ¿vale? ya hablaremos de las diferencias que hay pero es muy interesante ¿no? pasa que con estos niños CODA al final los padres tienden a abusar inconscientemente de ellos y se les utiliza demasiado ¿no? cuando son muy pequeñines es decir con 7, 8, 9 años 10, 11 que bueno hay hasta cine y películas y tal que podéis ver cuál es la relación de hecho ahora está a punto de estrenarse una que se llama así ¿no? CODA es un remake de una película francesa se llama Fanny Avelier muy interesante a ver si yo consigo con esto que vayáis tomando interés por la comunidad sorda y que vayáis sensibilizándoos ¿no? que ahí tienen una cultura estupenda y bueno vamos poquito a poco pero espero que con esto por lo menos llamaros un poco la atención y decir ah pues mira pues igual me gustaría saber y tal ¿vale? El descubrimiento de la sordera es un momento difícil difícil para la familia ¿no? tiene su propio proceso de aceptación la primera etapa es de rechazo y provoca efectos negativos de rechazo cuando es una familia de oyentes y de pronto les llega les llega esta historia ¿no? que no saben muy bien ahora ya hay más información pero en la época en la que pues nació mi hermana por ejemplo los años 70 pues había mucha desinformación y los padres se enfrentaban a una situación absolutamente diferente y que no sabían ni por dónde coger una vez que se acepta y ya se comprende qué es la sordera pues está listo para afrontar el problema por eso me parece muy importante para vosotros que sepáis qué es la sordera qué es la persona sorda qué es lo que conlleva todo ello para luego cuando venga a nuestro gabinete de mediación una persona sorda pues no nos pille eso como ah bueno mira así el mudito que luego hablaremos de los mitos que hay a ver pues como se viene con el intérprete y tal pues nos creemos que ya está todo resuelto y echamos al intérprete la carga de algo que quizá nosotros deberíamos también de ser un poquito responsables bueno las necesidades del niño sordo nacido en una familia oyente pues qué necesidades tiene pues y necesidades que tiene y que no que no se cumplen unas expectativas porque le falta una vivenciada para aprender unos valores y unas normas sociales y la comunicación con la familia no es fluida y hablan en la misma lengua pues no les van a poder transmitir a esos niños una serie de valores y de normas sociales que van a tener que esperar a la edad escolar para empezar a interiorizarlos y entonces quizá ya sea un poco tarde es más complicado trabajar con un niño con seis años que con un niño con dos o con tres y hay carencias de modelos de identificación claro porque es que ves que tus padres son diferentes a ti y hay unas barreras ahí de comunicación que hay que sortear y no es responsabilidad del niño obviamente bueno quiero que sepáis qué es la comunidad sorda la Confederación Nacional de Sordos dice que la comunidad sorda es el colectivo que participa de unos valores culturales y lingüísticos construidos en torno a la lengua de signos y una concepción del mundo visual la comunidad sorda está integrada por personas sordas y oyentes de cualquier condición personal y social que comparten el mismo legado lingüístico y cultural yo os he dicho antes que yo formo parte de esa comunidad sorda desde que nazco porque mi familia mi hermana es sorda y a toda la familia pertenece a esa comunidad sorda qué características son las que tiene la comunidad sorda el uso de su propia lengua la lengua de signos lengua reconocida ya en España como lengua oficial es una cultura visual como os he explicado antes tiene sus propios valores lingüísticos sociales y culturales es una forma de vida tiene su propia historia tradiciones costumbres una historia que se remonta muy atrás una anécdota no sé si sabéis que don Jaime de Borbón el tío abuelo de nuestro monarca la sordo y no sucedió en la línea dinástica precisamente por su sordera a Alfonso XIII una anécdota y bueno tienen también una identidad individual propia y colectiva un orgullo de pertenencia a un grupo y las asociaciones de sordos que hay muchas en nuestro país son un elemento esencial para ellos es donde se reúnen donde reciben información donde reciben asistencia tanto jurídica como apoyo por parte de trabajadores sociales organizan eventos en fin es que tienen ahí detrás de las asociaciones de sordos hay un mundo aparte os voy a hablar de los mitos mitos que hay sobre la comunidad sorda no sé qué contacto habréis tenido vosotros con personas sordas me gustaría muchísimo que en el chat me lo comentarais las personas son sordas son sordas no son sordomudas ni son muditas ni son mudos son sordos y todas las personas sordas hablan y aunque tengan una voz diferente todas hablan qué pasa que unas han podido educar con trabajo de logopedia más esa voz pero otras pues no pero todas pueden hablar la lengua de signos está reconocida como lengua oficial ya os lo he dicho antes no es un lenguaje el lenguaje es una capacidad de poder comunicar y utilizar la propia lengua hay un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal un lenguaje no consciente pero la lengua la lengua es para ellos la lengua de signos no todos saben leer los labios eso es un mito si no tienen por qué saber leer los labios es algo que se aprende con el tiempo y depende de la edad de la pérdida de audición o de tener una habilidad para esa lectura labial el desarrollo cognitivo de una persona sorda es igual absolutamente igual al de una persona oyente que le vaya a llevar más trabajo o menos vale hasta ahí de acuerdo pero que ese desarrollo cognitivo puede ser exactamente igual sí el acto de la comunicación hay que trabajar que se hace dependiendo de la discapacidad auditiva y para eso están los profesionales en educación la lengua de signos española no es universal no hay una lengua de signos universal cada país tiene su propia lengua de signos en Francia es la una es más en nuestro estado en España tenemos la lengua de signos española y luego la lengua de signos catalana y son diferentes si hay una lengua de signos internacional pero es un sistema es más pobre y sí que es muy conocida por las personas sordas pero es más dactilológico que realmente pues como una lengua de signos de un estado concreto que es mucho más rica y tiene muchísimo mayor amplitud si tienes un hijo sordo esto es un consejo absoluto que doy no le sobreprotejas no no pretendas hacer por él lo que lo que él debe de aprender a hacer por sí mismo enseñarle a ser autónomo y te lo agradecerá esto lo digo aquí porque ya os comentaré mediaciones que yo he tenido los padres seguimos siguen intentando proteger a los hijos haciéndoles luego al final pues muy dependientes y eso no puede ser y bueno ya luego os contaré un caso que tuve los audífonos no resuelven los problemas no es un milagro solamente son una ayuda esto también es un mito es decir tú ves a un sordo con audífono y ya te crees que te va a oír oye no perdona no solo ayudan ayudan a lo mejor dependiendo de la sordera a que puedan oír el clasón de un coche que no es muy atropellado pero nada más sí que hay lo que se llama el implante cloclear que eso sí que puede ayudar bastante y eso les da audición si un día que podáis pues os metéis en internet y hay infinidad de vídeos donde os explican en qué consiste el implante cloclear y bueno las consecuencias muy beneficiosas que tienen para la persona sorda ahora el querer someterse a ese pedazo de operación te tienen que garantizar que vas a volver a oír y que vas a poder adaptarte a esa nueva situación que vienes de no oír nada a oír bueno todo depende de muchísimos factores la lengua de signos no es solo mover las manos el 50% también lo es la expresión y es una tarea que hay que aprender a trabajarla y a practicarla las personas sordas pueden conducir el coche tiene retrovisores y amplían el campo visual no todas las personas sordas usan la lengua de signos hay quien prefiere hablar o bien porque se la ha educado así en el sistema oralista que se predominaba antes de los años 80 a los 90 ya empezaron a implantar la lengua de signos desde edades muy tempranas para las personas sordas pero bueno el que prefiere la lengua oral bueno pues también puede usarla ahora lo ideal el conocimiento de las dos las personas sordas no hay que gritarlas son sordos por mucho que nosotros les gritemos no nos van a oír ojalá y aunque les veáis con un implante o aunque tenga un implante cloqueado o sea no les gritéis porque encima ese grito a ellos les llega de una forma distorsionada y les puede hacer hasta daño ¿vale? y aparte de eso cuando vosotros gesticuláis un grito en lo que les llega a ellos es una un gesto muy desagradable ¿eh? las personas sordas tienen una vida normal estudian trabajan se casan tienen pareja hijos cuidan de sus mayores todo ello igual que los oyentes ¿eh? bueno ¿qué es la cultura sorda? la cultura sorda es una cultura muy visual ellos pues tienen sus manifestaciones culturales hay colectivos bueno pues de personas sordas que que realizan pues todo tipo de de eventos culturales ¿no? tienen cine teatro literatura cómics bueno a ver hay festivales anuales de cine sordo a los que yo he asistido uno muy importante es el de Tolosa Guipúzcoa se produjo bueno fue el último el último festival este octubre de 2021 o el de Madrid que fue un poquito antes ahí en el matadero y ambos son de relevancia internacional ¿no? y entonces se presentan cortos de producidos dirigidos los actores son sordos bueno y es para ellos todo un acontecimiento ¿no? cine y teatro pues sí tenemos en mano a mano son cuentos en lengua de signos lengua orán Arimux es una compañía de teatro y danza la danza les gusta muchísimo lejos de lo que podáis pensar practicarla ellos es una forma de expresión corporal que les encanta el grito la compañía de teatro compuesta únicamente por personas sordas y la verdad es que tienen unas funciones estupendas ¿no? el humor no tienen chistes no al menos como nosotros entendemos los chistes no les hacen ni chispa de gracia hay una persona muy conocida el show de Xavi que es un cómico visual que mediante pantomima imitación e improvisación pues hace sus espectáculos ¿no? Manos que ríen son artistas sordos que realizan pintura escultura cine Oreja voladora es un cómic que a mí me encanta con una temática en torno a la vida y las costumbres de las personas sordas creado por Isabel de las Heras Vidal una chica sorda encantadora a la que conocí y tuve el placer de conocer en Tolosa este octubre que os digo las organizaciones asociativas más representativas en Madrid en las que encontraréis todo tipo de actividades incluso aprender lengua de signos si alguno tiene interés son la Asociación de Sordos de Madrid que está en Paseo de Santa María de la Cabeza FESORCAM que es la Federación de Sordos de Madrid y la CENSE que es la Confederación Nacional de Sordos que funcionan magníficamente bien y hacen todo tipo de actividades luchan muchísimo y en Youtube podréis encontrar muchos vídeos de la Confederación Nacional de Sordos donde os pueden explicar pues de todo de todo explican cómo ponerse hacerse los test de antígenos cómo ponen cualquier historia que os podáis imaginar ahí lo tienen os he dejado ahí un enlace a Festival de Cine de Madrid a una programación del último festival que hubo para que veáis que hay una cartelera importante de Cine Sordo y el Festival de Cine de Tolosa pues enlace a la página también accesibilidad para la comunidad sorda ya vamos a empezar a adentrar en materia vale la accesibilidad universal uno de los grandes principios que acompaña al tratamiento de la discapacidad se trata de un principio que aparece de manera clara a partir de los años 70 del siglo XX con vigencia de la eliminación de barreras y obstáculos aunque siempre ha estado presente en la historia de la discapacidad pero bueno ya empezamos a movernos más en la última parte del siglo XX el Real Decreto Legislativo 1 barra 2013 29 de noviembre por el que aprobamos el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de Inclusión Social define la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos procesos bienes productos y servicios así como los objetos instrumentos herramientas y dispositivos para ser comprensibles utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad comodidad de la forma más autónoma y natural posible esto hay que cogerlo y abrazarlo y no perderlo de vista en ningún momento en un proceso de mediación cuando tenemos una persona sorda a la que tenemos que prestar un servicio que es la mediación y nosotros tenemos que realizar una serie de ajustes en nuestras sesiones de mediación en todo el proceso desde el principio hasta el final con la elaboración de las actas y del acuerdo de mediación si lo hay tenemos que hacer que todo el proceso para ello sea accesible entonces por eso me importaba mucho poneros esto aquí la mayoría de vosotros seréis abogados de aquí del ICAM y bueno pues os tenía que meter algo de legislación concepto de barrera es un concepto amplio que abarca obstáculos físicos ambientales culturales psicológicos cognitivos nos impiden una plena participación en igualdad de oportunidades encontramos barreras de movilidad que son barreras arquitectónicas impiden el movimiento libre barreras de comunicación e información y son invisibles menos reconocibles y barreras en el acceso a bienes y servicios esas barreras de comunicación e información son invisibles igual que la que la sordera es una de las discapacidades perdonadme que use esa palabra no me gusta nada pero bueno es invisible es la que menos reconoces tú vas por la calle y tú no sabes que te estás cruzando con una persona sorda hasta que esa persona sorda se dirige a ti en lengua de signos tú estás en tu despacho y no sabes que te va a entrar una persona sorda a solicitarte tu servicio hasta que ya se dirige a ti intenta comunicarse contigo ahí ya tenemos la primera barrera de comunicación y en el acceso a los bienes y a los servicios ese acceso si no lo hacemos nosotros fácil si no facilitamos el acceso a nuestro servicio de mediación o a nuestro servicio de asesoramiento jurídico esa persona probablemente no venga a nuestro despacho en el caso de la comunidad sorda el principal problema que tienen es el acceso a la información y la principal barrera sorteada es la barrera de comunicación es obvio por todo lo que habéis estado escuchándome hasta ahora el acceso a la información pues los recursos que nos van a facilitar el acceso a la información para las personas sordas es el intérprete de lengua de signos el subtitulado el bucle magnético esto lo habréis visto cuando entréis a determinados sitios a organismos oficiales a cines a teatros tal pues ese icono que os he puesto ahí azulito con una orejita ellos las personas sordas en sus audífonos tienen una una pestañita que tienen que mover y ponérselo en la T y eso es lo que les va a permitir que alcancen más sonido tienen reservados los primeros asientos en teatros y en cines a las personas sordas para poder tener mejor visibilidad de lo que hay en el escenario en conferencias y demás lo veréis hay asientos reservados para ello y si no los hay los debería de haber signo guías para museos o lugares culturales el museo de las ciencias naturales yo hace poco estuve lo visité y es verdad hay allí unos paneles unas televisiones que te vienen explicando con lengua de signos un interprete en lengua de signos pues todo lo que hay allí en el museo me pareció magnífico emergencias visuales mediante recursos luminosos pues eso tiene que estar tiene que estar al alcance de la visión de una persona sorda atención telefónica accesible es visual Virasord Alba estos son una serie de recursos que ha puesto la confederación nacional de sordos al alcance de personas sordas son gratuitos y es visual por ejemplo pues es una forma de comunicarnos a través de un tercero con una persona sorda tú llamas ellos hacen de intermediario y tú utilizas lengua o lenguaje oral con esa persona y esta persona por medio de cámaras y instalaciones y tal se comunica se comunica con la persona sorda y por medio de lengua de signos hay que agradecer al desarrollo de las nuevas tecnologías y demás el que hayan facilitado muchísimo a las personas sordas el acceso a la información a través de este tipo de herramientas la barrera de la comunicación para mí es la más dura de sortear la lengua natural de las personas sordas es la lengua de signos hay un número muy elevado de signantes sordos usuarios también la usan sus familiares pues si no no te comunicas con ellos entonces tú verás aunque sean oyentes intérprete de lengua de signos fundamental está formado para trabajar en distintos ámbitos en jurídico laboral sanidad-educación tiran de ellos a diario y para cualquier gestión que tengan que hacer ir al médico ir a pedir hacer la declaración de la renta en la oficina de la agencia tributaria cualquier cosa que se os ocurra tiran de un intérprete de lengua de signos nosotros en nuestras mediaciones con una persona sorda debemos de tener vamos no hacer la mediación si no hay presente un intérprete de lengua de signos ellos ya se ocupan de ir a todos los sitios con ellos porque es su forma de facilitarles la comunicación con el mundo oyente si no no pueden la competencia en lengua oral escrita y en lengua de signos la formación en el entorno social tener alguna otra discapacidad añadida que los hay y muchos en nivel cultural también todo ello condiciona a la hora de comunicarse no sé si os habéis escrito alguna vez con personas sordas utilizan una forma gramática totalmente distinta porque el esquema mental de ellos es diferente como todo es espacial colocan primero lo que quieren decir primero en el tiempo dejan para el final los verbos sitúan en el espacio a las personas a las que se están refiriendo entonces cuando te escriben algo por escrito lo tienen que hacer de forma lineal y para ellos es cambiar el esquema totalmente y es traducir lo que están pensando visualmente es complicado para ellos escribir bueno depende del nivel cultural obviamente pero la mayoría también el acceso a los estudios universitarios por ejemplo no todos llegan está claro actualmente en educación se tiene derecho y acceso a un intérprete de lengua de signos que tiene que acompañar en educación básica obligatoria tiene que acompañar a la persona sorda pero siempre tenemos problemas con las administraciones públicas porque o te manda el intérprete cuando ya está el curso iniciado si no hay huelga de intérprete de lengua de signos en fin bueno ya sabéis vosotros los intérpretes de lengua de signos tienen que cumplir con un código ético con confidencialidad secreto profesional y fidelidad al mensaje son intérpretes de lengua de signos ojo no son mediadores comunicativos ellos únicamente traducen lo que ahí se está diciendo en lengua oral y de lengua de signos a lengua oral entonces bueno situaciones en las que van a necesitarlos pues en conciertos medios audiovisuales conferencias mediaciones las pautas del intérprete pues tiene que estar integrado en la escena tiene que estar bien visualizado lo tiene que ver perfectamente la persona sorda y luego si es una una sesión larga o bueno una conferencia larga y demás pues tienen que cambiarse ¿no? tienen que ir dos uno de apoyo para hacer turnos ¿no? puede estar cuatro horas el mismo intérprete de lengua de signos ahí pim pam pim pam traduciendo la adaptación de los espacios y actividades accesibles a personas sordas ¿cómo se adaptan? pues con bucle magnético con signo guías paneles de información sistemas de emergencias visuales personal de atención con lengua de signos ubicación óptima en espacios públicos de personas sordas la reserva de asientos que os hablaba antes y señalización de los recursos de accesibilidad ahora entramos ya en la mediación accesible ¿no? ¿qué ajustes son los que realizo yo cuando voy a tener una sesión de mediación con personas sordas? el espacio tiene que ser amplio preferiblemente tiene que ser presencial las he realizado por Zoom y son bastante desastre si nos encontramos en un mismo espacio debemos incluir a todas las personas colocar los asientos en círculo para que todos podamos vernos directamente la persona sorda tiene que estar totalmente informada de todo lo que está ocurriendo a su alrededor no podemos dejarla aislada es protagonista de ese proceso ¿de acuerdo? tiene que ser el que esté informado absolutamente de todo llamar la atención con gestos o dando golpes en la mesa o en el suelo golpes a ver no nos volvamos brutos pero sí para llamar su atención es como se les tiene que llamar ¿no? o sí o un pin pin y en el suelo notan la vibración tener en cuenta que se desarrollan otros sentidos pero brutal no darles nunca la espalda no coger ni tocar las manos sus manos es su herramienta para comunicarse siempre mantener contacto visual mirarse de frente con la cara iluminada para que lea los labios hay que evitar tapar la boca y la mediación si se hace en remoto asegurarnos de que no hay nadie acompañando a la persona sorda sin haber informado al resto y sin tener la autorización esto es lo que os decía yo a lo largo de mi charla que pasa con la sobreprotección de los familiares que siempre están ahí entonces en un proceso de mediación a mí ya me ha pasado y me ha reventado la mediación uno de los progenitores de una persona sorda pero con una edad ya adulta que esta persona pues era capaz de venir a mí y pedirme una mediación iniciar todo el proceso y me la revienta por una sesión de Zoom uno de los progenitores saliendo a defender a su hijo sordo y pues lo fastidió todo en la mediación la recepción bueno esto nos pasa a todos en todas las mediaciones lo hacemos acogida amable el lenguaje accesible fácil comprensible frases cortas vocabulario fácil no utilicemos los dobles sentidos ni los refranes ni los dichos populares porque de eso ellos no saben a qué nos estamos refiriendo y puede haber malas interpretaciones mirarles directamente a los ojos jamás darles la espalda si podemos en una sesión de mediación en un espacio amplio por eso lo he dicho bien ventilado ahora con el temita este del COVID y tal retirarnos las mascarillas para que ellos nos puedan ver nuestra expresión facial nos puedan leer los labios aunque yo utilizo la lengua de signos ¿vale? porque además soy prácticamente dilungue pero el intérprete más en fin que ellos sepan que tengan toda la información porque nuestro rostro nuestra información nuestros gestos nuestro comportamiento inconsciente damos muchísima información y ellos es lo que están percibiendo colocarnos en círculo para vernos las caras de las manos el intérprete imprescindible se tiene que colocar en un lugar visible para las personas sordas no a formar parte del proceso de mediación pero si es el vehículo de comunicación entre la persona sorda y el resto de las personas oyentes no todos tienden porque saben lengua de signos yo en los procesos de mediación que he llevado yo soy mediadora que tengo ese plus yo sí que conozco la lengua de signos pero aún y todo tiene que haber un intérprete porque además el resto de las partes pues a lo mejor no la conocen el proceso es mucho más lento de lo habitual las personas sordas necesitan más tiempo para comprender todo lo que se les está traduciendo y a su vez ellos tienen que traducir le tienen que traducir el intérprete entonces entre que uno traduce el otro piensa lo que se le ha dicho reflexiona te dice lo que hay te llega a ti y tal pues tenemos que tener en cuenta que las sesiones van a ser bastante más largas y además con las personas sordas el tiempo es que no pasa actas y acuerdos conveniente adaptar el lenguaje escrito a la comprensión lectora de la persona a mí me parece fundamental y yo en mis procesos de mediación así lo hago es decir las actas por favor evitad en la medida de lo posible terminología jurídica eso no lo entiende nadie ¿vale? tienen que entender perfectamente todo lo que ocurre en la mediación las decisiones que han tomado las consecuencias que tienen los acuerdos a los que lleguen entonces tenemos que además quedarnos nosotros con la absoluta certeza porque además es que es nuestra responsabilidad de que han comprendido todo lo que haya pasado y que ellos están de acuerdo con el acuerdo que van a firmar ¿vale? experiencias mediaciones con personas sordas no sé cómo voy de tiempo entonces he tenido unas cuantas una cuantita pero así las que a mí más me han me han tocado digamos han sido dos una de ellas os voy a contar eran dos partes sordas dos hermanos uno de ellos se pone en contacto conmigo a ver a mí me conocen bastante la asociación de sordos de Madrid y entonces se tiran de mí muchas veces porque están empezando ya a conocer qué es esto de la mediación y dicen pues sí que nos viene bien porque no tenemos que ir a juzgado en el juzgado estamos en manos de un abogado que hablamos con él a través del intérprete de lengua de signos que normalmente no tiene mucho interés en saber qué es lo que llevo yo detrás arrastrando que se limita únicamente a tomar notas y bueno en fin el día del juicio yo me muero me quiero morir no sé qué demonios está pasando allí me cogen del brazo me llevan para acá me pillan allá es cuando yo tengo que declarar pues se lo tengo que contar todo al intérprete de lengua de signos que a veces conozco y a veces no porque claro como los asignan así de una forma bueno pues no lo sabemos en fin ellos por evitar eso un trago horrible traumático en muchos casos muchas veces ni resuelven sus problemas aguantan y tiran y ni los resuelven entonces cuando tú les ofreces algo como la mediación lo primero les sorprende que eso exista muchos ni lo saben y luego cuando le explicas en qué consiste dice ostras pues es que esto me va a ir muy bien entonces vamos a intentarlo bueno pues en uno de estos casos pues vino una una persona que tenía problemas con un hermano desde hacía años que nos hablaban y los dos sordos y ya estamos con el temita de las herencias ¿no? bueno pues lo tenían más o menos todo ya pues repartido y tal pero al final después de sesiones duras y demás aquello que hablábamos siempre ¿no? que si el iceberg que si lo que se ve que si lo de hoy lo que no se ve bueno lo que no se veía al final eran unas malditas llaves de una cerca de una finca que era lo que les había a ellos pues roto la relación pero para llegar a eso pues no sé la de sesiones que pude tener ¿no? y los caucus o sea tienes que coger a uno y trabajar con ese uno y tienes que coger al otro y trabajar con ese otro y las cartitas estas que os he dicho antes vienen muy bien hay herramientas los crisis de famóvil por ejemplo a mí me gusta mucho usarlos ¿no? porque ellos hacen sus representaciones en el espacio y te colocan y te ponen y te quitan y la verdad es que hay herramientas por ahí que con ellos son fantásticas ¿no? bueno pues al final ¿qué pasó? que eso salió a la luz las llaves a uno no le importaba nada el tema pero eso es una chorrada aquello se solucionó y tiró todo para adelante bueno no sé vosotros yo el terminar aquella mediación además lo hice en comediación con una querida compañera también de Asimedia cuando nosotras vimos a esos dos hermanos abrazándose llorando a moco tendido después de haber llegado a ese acuerdo que ya lo tenían hecho pero que no era acuerdo ni era nada habían recuperado la relación los dos hermanos a mayorcitos bueno yo ya no sabía si coger también y abrazarme a ellos o qué en fin fue muy emocionante ¿no? y eso fue un absoluto éxito para mí personal increíble ¿no? y ahora uno de esos hermanos pues es un buen amigo mío ¿eh? y son súper agradecidos ¿no? porque te han interesado les importas se han sentido escuchados te han contado todo y en tu mismo idioma en la misma lengua entonces os animo mucho a que si os queréis dedicar a esto o intentar profundizar un poquito más en el tema aprendes lengua de signos os va a aportar muchos beneficios bueno y otra de las mediaciones así que quería comentaros era una parte era sorda y el resto eran otras tres personas que asistían a la mediación eran oyentes esta fue hecha en remoto y esta sí que fue fue un desastre primero por lo que se estaba dilucidando allí que no debería de haberse provocado esa situación pero bueno esto es por la falta de sensibilización que hay en un oyente de la situación y de la de la comunidad sorda y de cómo viven ellos pues su día a día y del acceso a la educación a la formación a determinadas profesiones y demás y nosotros tenemos tanto prejuicio que ponemos barreras permanentemente entonces esta chica decidió pues que quería solucionar un tema y esta fue la mediación que tuve que hacer por Zoom y ya os digo estaban cada uno en su casa oficina y tal y esta chica pues estaba en su casa y claro tenía debía de tener a todo trapo el ordenador el sonido y tal y la madre que no sé yo si sabía o no sabía que se estaba haciendo la mediación pues andaba pululando por allí entonces claro cuando una de las personas oyentes empezó a decir pues estas cosas que se dicen en las mediaciones empezaron a salir cosas ahí de su hija pues de pronto aparece en escena y claro pues le echó todo al traste intentando defender a su hija cuando su hija había tenido el arrojo y la valentía de acudir a un mediador para poder solucionar un problema que tenía con otra serie de personas que daba igual que fueran oyentes o sordas pero esta chica había dado ya ese gran paso y por el afán sobreprotector de los progenitores pues al final claro pues se tuvo que cerrar la mediación se había violado la confidencialidad del procedimiento y eso fue una pena y no se solucionó y por eso digo que es tan importante que las familias haya conciencia de este tema y que no intenten sobreproteger tanto a sus hijos porque al final es contraproducente para ellos bueno claro es que ahora me gustaría a mí muchísimo que pudiera decirme Amparo que es lo que habéis comentado os dejo en la presentación la legislación en fin somos abogados que podéis donde podéis encontrar pues sobre la discapacidad y demás pero muchos de vosotros seguro que ya los conocéis de sobra recomiendo libros películas relacionados con el mundo de la comunidad sorda veo una voz altamente recomendable por favor si os interesa el tema tenéis que leerlo y una frase de un actor sordo que acaba de sacar una película con Penélope Cruz argentino Emilio Insolera que dice la sordera es una cultura y no es una discapacidad los sordos somos simplemente personas que usamos una lengua visual entonces a ver si quedaros con eso y bueno y esto es todo amigos muy bien muchas gracias Marisol bueno pues ha sido interesantísimo y la mayoría de las personas por el chat te agradece tan interesante ponencia que va muchísimo más allá de los avances técnicos verdad para integrar a las personas con sordera hay una serie de preguntas que antes de que agotemos el tiempo a mí me gustaría trasladarte y voy a empezar de atrás adelante es decir de las últimas que han estado diciendo hablaban estaban bastante preocupados nuestros asistentes de hoy con el tono en la lengua de signos cuando hablamos de los mediadores del lenguaje paralingüístico como alguna de las formas del lenguaje no verbal ya hablamos del tono entonces ellos se preguntan ¿no? el mediador del mediador a los mediados es decir de las personas con sordera cómo pueden entender el tono con que dicen las cosas los mediadores y también los mediadores cómo nos podemos enterar del tono que están utilizando las personas sordas a ver nuestro tono de voz se refleja en nuestra cara en la expresión de nuestra cara si yo ahora me pongo a gritar estáis viendo que estoy enfadadísima ¿verdad? entonces lo que he hecho antes vosotros al principio de mi intervención habéis visto ¿no? que sin sonido pues un poco podéis adivinar por dónde va la cosa si estaba enfadada no estaba enfadada claro cuando nos entre esa información por el canal auditivo esto es perfecto sabemos si la otra persona está enfadada o no está enfadada si nos habla con ternura o con cariño o no lo reflejamos en la cara y lo perciben porque tened en cuenta que ellos desarrollan mucho más todo el tema espacial y visual que nosotros y al revés tú te vas a dar cuenta además no controlan ellos su voz ¿vale? entonces como se enfade una persona sorda te vas a dar cuenta vamos enseguida aparte de por los gestos por los manotazos que pueda dar y por el tono de voz o sea no controlan no controlan la voz muy bien Marisol mira también hay quien pregunta o ha sacado la conclusión por las cosas que estabas comentando de si para mediar con personas con bueno pues con sordera es necesario tener una formación específica formación específica en mediación no ahora yo recomiendo especialmente el conocimiento de la lengua de signos y sensibilización de la comunidad sorda y de la vida y cultura de las personas sordas por eso he centrado mi intervención básicamente en daros a conocer a todos vosotros esto que estéis aquí ya a mí me da mucha información o sea es que alguien de vuestro entorno es sordo habéis conocido alguna persona sorda en alguna ocasión muchos de vosotros seguro que me conocéis a mí sabéis lo pesadita que estoy con este tema entonces por lo que sea pero a vosotros ya el estar aquí es porque algo se ha llamado la atención de esto entonces hay muchísima información ahora con las nuevas tecnologías y demás de verdad asociaciones de sordos la confederación nacional de sordos en internet tenéis muchísima muchísima información a vuestro alcance es cuestión de dedicar un poquito de tiempo y empezar a conocerles entonces con ese poquito que conozcáis a las personas sordas y a la comunidad sorda las necesidades que tienen y lo mucho que nos necesitan y con una pequeña base de lengua de signos para poder comunicaros con ellos y entenderles mejor más que suficiente Muy bien muchas gracias Marisol y luego también hay una persona que había tenido una experiencia de una mediación con personas sordas acompañadas de un intérprete de signos y entonces según esta persona se empezó a dar cuenta que el intérprete digamos que hacía una traslación un poco subjetiva interpretaba a su manera y te piden algún tipo de estrategia como mediadora Claro cuando el intérprete va por libre ¿no? Recordarle que lo único que tiene que hacer es traducir fielmente lo que ahí está produciendo es decir claro es que luego hay intérpretes de lengua de signos intérpretes de lengua de signos los que tienen mucha experiencia los que tienen poca los que a lo mejor quieren traducir lo que ahí se está diciendo en lengua de signos o al revés y no tienen el vocabulario suficiente o no tienen la formación suficiente es muy importante también cuando la persona sorda va a pedir un intérprete a estas fundaciones ¿no? como Samu y demás que digan para qué es el intérprete porque no es que estén especializados pero sí que unos tienden a especializarse en lenguaje médico sanitario otros jurídico y demás entonces a nosotros nos conviene que venga uno más especializado en lenguaje jurídico muy bien bueno me parece que no por el chat no había más no había más preguntas todo el mundo te felicita muchísimas gracias que generosos no no yo creo que generosos no yo creo que es absolutamente es absolutamente de justicia de todo lo que tú has dicho yo rescataría esto de que la sordera no es una discapacidad es una cultura y entonces bueno pues parafraseando ¿no? a este actor argentino del que tú nos has hablado al final si quieres hacer un cierre de oro en la ponencia de esta tarde Marisol el micrófono es tuyo bueno agradeceros a todos que estéis aquí no sé cuántas personas hay pero chapo por los que habéis aguantado hasta el final 73 personas han tenido hasta ahora 71 o sea que muy bien oye pues estoy muy contenta agradeceros a todos esto y si consigo sensibilizar un poquito y abrir en vosotros esa curiosidad pues habrá sido maravilloso y súper bien empleado este tiempo aquí en Mediaicam y sobre todo agradecer a Mediaicam que brinde esta oportunidad de acercar la comunidad sorda al mundo oyente y la mediación a la comunidad sorda que es un gran trabajo que tenemos por delante y que tenemos que terminar consiguiendo entre todos muchas gracias a todos muchas gracias a ti Marisol y a ti Amparo por haber presentado la jornada a ti Eletra y a todos y a todas por haber participado muchas gracias hasta luego adiós hasta luego